¿El 777 está inspirado en Vegetta o solo les agrada ese número? Eh, Vegetta, eres el mejor Youtuber La verdad estábamos buscando el nombre más ridículo que diera más risa para el canal ¿Quién edita los videos? Soy yo ¿Son amigos o son los socios? Las dos cosas Pizza o hamburguesa Pero sobre todo tacos Yo fabrico mis propias opciones ¿Por qué la chica que narra saca mi lado lesbiano? No lo sé, tú dime No creo ¿Por qué tienes esa voz tan bonita? Yo al hablar me escucho como silbato ¿Por qué? 2. No dicen el nombre de la canción de sus videos ¿Acaso te refieres a esta canción? ¿O a esta? O tal vez a esta Misterios, misteriosamente misterioso ¿Les gusta el pan? Pues sí, güey, no mames Sí, pero solo puedo comer integral Uff, uff, nos encanta Bueno, a mí me encanta el pan A mí me fascina el pan Ah, yo vivo por el pan Amo el pan De verdad El pan es una de mis cosas favoritas Me encanta Me encanta el pan Sí A todos ¿De qué país son y por qué no volvieron a hacer memes de Oronplay? No lo sé Tú dime ¿Por qué no se junten lo suficientes todavía? Una pregunta ¿Todavía se puede preguntar? Sí ¿Por qué si el agua es vida te ahogas? Porque todo en exceso hace daño Evite el exceso ¿Tú haces la voz de la chica? Ovi Hola, soy una chica ¿Por qué la voz de la chica suena tan sexy? No preguntes Solo gózalo ¿Por qué los arándanos negros son rojos cuando están verdes? No tengo idea Ok, vamos con la que sigue ¿Por qué si los humanos tenemos piernas y no patas? Son patadas y no piernadas Porque quizá el primero en dar una patada fue un animal Y él sí tiene patas Eso no me lo esperaba ¿Por qué los perros dicen guau? Porque siempre están sorprendidos Oh, that's why ¿Por qué ella no me ama? Pues nada más ve las preguntas que haces ¡Esto es de una erótica, perro! Marifer, ¿estás soltera? Es que ella me enloquece Su voz es muy sexy No, amigo No ¿Qué va primero, el cereal o la leche? Saludos a la chica de los videos Narra muy bien Ay, muchas gracias El esfuerzo se le hace Gracias Obviamente va el cereal Porque si pones la leche El cereal flota Todos flotan Entonces Tienes que poner el cereal Agarras tu plato O tu vaso No sé, donde quiera que te lo comas Lo llenas de cereal Lo tienes que llenar De a huevo Porque el cereal El cereal es Dios, es una cosa riquísima Le pones lechita Agarras tu cucharita Y te lo comes Bien rico Ay, papaya de Celaya ¿Cuándo mostrarán sus caras? Algún día ¿Cómo se llama la chica Que narra las voces de mujer? ¿Quién? ¿Yo? ¿Caca con sabor a chocolate o... A tu prima? No soy de Monterrey ¿Sabes a dónde iría el alma al morirse? No me creo aún eso De ir al cielo o al infierno Duda existencial Nadie lo sabe Nadie lo sabe Supongo que sería como irte a dormir Y nunca más despertar ¿Por qué ella no me ama? Bueno, quizás es porque eres feo El que descubrió la leche ¿Qué estaba haciendo con la vaca? ¿Por qué cuando estoy peleando con mi mamá Me dice Tu madre Porque eres adoptado Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Antes que todo Muy buen canal Muy divertido La pregunta mía es ¿Cómo hacen los videos? O sea ¿De dónde sacan los fragmentos De Bobby Esponja Y ese tipo de recortes De series o películas? Internet La última pregunta ¿De dónde salió la idea Del nombre del canal? Eh, Vegetta Eres el mejor youtuber No sé qué poner Estoy bien Jajajaja Saludos Leel Po saludos ¿Tienes hijos? Nunca Pero tengo perros Y el Brian tiene cuyos Y la Fer tiene el Brian No No, 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 no ¿Color favorito? ¿Rojo o negro? Coral Tinto Negro Supongo que esos ¿Cuál es su sección favorita del canal? Secretos A mí también me gustó Yo me entretengo leyendo los secretos Porque encuentras cada cosa Aunque la mayoría son inventadas Pero da igual Eh, creo que los secretos ¿Algún día los veremos en un evento? ¡Hey, lo dudo! Nos han invitado Pero no hemos querido ir ¿Hay una conspiración Que planea matar a todos los que quieran Las tortugas mutantes De ocho cabezas Rompe pies Del monte Rocoputcor Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Por qué nunca salgo En un video de un canal De los dioses como este? No siento mis piernas Don Cangrejo Los sueños No se hacen de alivar ¿Por qué no hay chicle sabor a chicle? A ver, a ver, a ver El chicle no sabe a nada Según yo Hay un chicle de talpa Donde vivimos Aquí Por aquí de México No sé No sé ustedes cómo lo conozco Pero Chicle de talpa Es un chicle Que está Muy, muy duro No tiene absolutamente sabor a nada Pero está bien duro Entonces yo pienso Que el chicle no sabe a nada Simplemente es para Masticar No mames, que asco Pero según yo El chicle no No tiene sabor ¿Por qué la pizza redonda La caja cuadrada Y las rebanadas triangulares? Para distribuir bien el espacio Y ahorrarse harina Al hacerla más pequeña Que la caja ¿Por qué tus videos Siempre me hacen reír? Soy lo máximo ¿Por qué eres feliz? ¿Cómo conociste o convenciste a Marifer Para que haga la voz? El dinero ¿Por qué me caes tan bien? ¿Por qué te hacemos reír? Qué buena onda ¿Cuánto tiempo tardan Aproximadamente En grabar un video? En grabar 20 minutos En editar 5 horas aproximadamente ¿Cuándo va a hacer El fin del mundo? Cuando tenga el poder suficiente Para hacerlo ¿Por qué el vecino Cada vez que viene a mi casa Me dice hijo Y va directo Al cuarto de mi mamá Este pendejo Este pendejo Si un jabón se cae al suelo Se ensucia el jabón O se limpia el suelo El piso se va a llenar De jabón No pasa nada Se pone resbaloso Pero no se va a limpiar Porque para que algo se limpia Necesitas tallarle No seas tan crédulo Mcfly Una duda Tú eres un bodo O una persona real Porque tus videos Son tan buenos Que parecen irreales Además de Anzo Los otros dos narradores Tienen pseudónimos Pues yo soy el Brian Y la voz de la chica Tiene su propio canal El cual se llama Marifer El cual estará en la descripción ¿Qué es lo que más les cuesta? De narrar memes De narrar memes Algunas de las pronunciaciones ¿Por qué solo hay una voz de chica? Porque les cobro barato Doy clases los jueves No cobro mucho ¿Por qué este canal Hace memes Y el otro top? Si este es Anzu top 777 Y el otro Anzu 361 Hay cosas en la vida Que no debes saber ¿Me puedo casar con Marifer? Escúchame cara nalga Aquí se respeta ¡Yo por ahí no paso! Ven ¿Quién te inspiró A tener tu propio canal en YouTube? Me gusta el dinero ¿Cuál es tu YouTuber favorito? Anzu 361 Por alguna razón Su voz siempre me recuerda a la casa Que pues estos son mis gustos Esto Yo no molesto a nadie ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Espero tú igual Al menos sé que estás mejor Que el otro vato Que se enteró que era adoptado ¿Alguna vez creyeron Llegar a tantos suscriptores? No, 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 no En este canal No En el otro Tampoco En el otro Pues tampoco ¿Alguna vez has hecho tu propio meme? ¿De qué se trataba? Hey, porque seamos el Kevin y el Brian No significa que robemos memes ¿Ves? Eso es racista Muy bien Robamos memes Pero no es porque seamos el Kevin y el Brian Tengo razón Pero tienes razón Sí, del Cocún en la página Saludos, María ¿De dónde sacan los memes? Aquí Es donde surge el grupo ¿Por qué ella tiene el corazón más frío que Rusia? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera No es pecado pelear por la justicia Al contrario Eso es una buena obra Recuerda que existen oponentes Que jamás entenderán con las palabras Solamente tienes Que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu ¿Quién dijo esta frase? ¿Las sopas son cereales? No, Patricio Si todo tiene un final ¿El final tiene su final? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Por qué él no me ama? Qué extraño Casi siempre es al revés Stacy Peña ¿Por qué no te ama? Lo más seguro Lo más seguro es que Es que no sabe Debes saberlo ¿Quién inventó la forma de leer? Entonces ¿Cómo lo inventó si no sabía leer? Él inventó su idioma Pues el que lo inventó Inventó su idioma Y sus propias letras Y todo Así que como es invención suya Los que le tocó aprender Fueron los demás, ¿no él? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Por qué se llama Ansu Tops 777 Si no suben Tops Yo no te digo Cómo vivir tu vida De hecho al principio Se ve a Tops Hay como dos En los primeros videos del canal ¿Por qué las mujeres Se pintan para salir O para estar con su pareja? O sea, si las va a ver Con o sin maquillaje Pues no sé Por vanidad Nada más Dices Ah, pues que Que va a gustarle el güey Para gustarle, no sé Para verme bonita yo Para que las demás me vean Y digan que estoy bien perrísima No es cierto Es que primero tienes que Que domarlo Así por el maquillaje Te ves bien perrísima Y luego una vez que le gustas Es como Mira, estoy bien fea Pero como ya me quieres No hay pedo Anota eso Anota eso ¿Por qué un objeto volador No identificado Es un objeto volador No identificado Si ya lo identificamos Como un objeto volador No identificado Porque su identificador Es objeto volador No identificado La chica que habla En tus videos ¿Es tu novia? Nunca lo sabremos La chica que narra Los memes ¿Podrías decirme Que me ama? Te amo Ah no mi hermano Consigue la tuya ¿Cómo se sincronizan Para hacer videos Tan seguidos Entre ustedes? Quiero salir en el video ¿Sabes? No es tan fácil Como parece ¿Por qué todos? Casi Preguntan cosas Relacionadas con la voz Femenina No lo sé Tú dime ¿Cómo se les ocurrió Hacer la sección De secretos? Pues no más Es un secreto El secreto Es que ya no nos acordamos ¿Qué es lo que se les ocurrió? 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 Gracias por ver el video.